Vamos a bailar, grimo a cintura, rodilla al piso, va, y para salir ¡Uh! 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 Me cuesta como como pa' como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente, así no da' mí ¡No! 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 No pago ese sol, tu bronceado y el calor No puede estar menos ¡Sum! 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 Me cuesta como como pa' como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailando caliente, del pali de frente